Y ahora nosotros nos acercaremos a Él y alabaremos su nombre a través de una hermosísima melodía que presenta Carolina Espinosa. Ella pasa ante nosotros y la recibimos con nuestras manos en alto, expresando nuestro gozo y deseo de la alegría del Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nubes viajan sin detenerse en una aventura sin par. Y las olas del gran mar se agitan sin cesar. Todo nuestro universo cambia sin parar. Cristo solo tú nunca cambiarás. Permanecerás en un mundo que siempre cambia, mas tú no pasarás. Santo, eterno, eterno, por la eternidad, siempre igual serás. Mas Cristo solo tú nunca cambiarás. Cristo solo tú nunca cambiarás. Santo, eterno, 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 eterno. Siempre igual serás